¡Oh! Ahora veo el asiento. Parece original de fábrica, de 1952. Excelente, fantástico. Como las llantas. Sí, mismo color. Es el último día de trabajo en el Chevrolet 52. La tapizaría nos mandó el asiento. Es sencillo como habría sido en el 52. Una preocupación menos. Quedan muchas cosas pendientes y todavía hay que ver si arranca. Ok, ahora vamos a levantarlo todo lo necesario. Un gran momento. Un gran momento. Si se cae, no estén debajo. Mike agarró el 383 y lo pintó del anaranjado clásico de Chevrolet. Ahora Charles y Jason están listos para instalar el motor y la caja por última vez. ¿Bajando? El tema del Stroker 383 es que tiene pistones más cortos y bícelas y cigüeñales distintos. Y por eso tiene mucho más torque. En las carreras de auto de serie necesitas mucho torque para salir de las curvas y la velocidad final no es tan importante. ¿Puedes hacerlo a mano, Jason? Sí, voy a hacerlo a mano. Sí puedes. Aquí está tocando la cabeza de un tornillo. Ahí va. Está bien. Está bien, ya va. Más bien, ya va. Maldita sea. Los plazos me tienen harto. ¿Listo? Mucho más cerca. Ahora tenemos que configurar todo antes de dar vida al 383. El espacio justo. Estamos avanzando sin problemas, pero con estos plazos tan exigentes, es indispensable que pongamos el motor en marcha hoy. Sosten la manguera. Y espero no generar mala suerte con lo que dije. ¡Bum! Gasolina. ¿Lo van a poner en marcha? Esa es la idea. Es la idea. Bueno, quiero escucharlo. Sí, pero sería bueno que no se incendie. Esto va a ser divertido. Muévanlo para ver si está en punto muerto. Alíjense. Está. ¡Vamos! Va a tardar un poco. Sigue probando. No, tienen que poner un poco ahí para que haga succión. Cebarlo. Bueno, hasta ahí. Suficiente. ¿Listos? ¿Listos para ver el fuego? Sí, vamos. Espero que encienda. Ya hay presión de aceite. No sé por qué me parece que esto no es tan divertido como debería. Otra. Mucho mejor. Sí. Está sonando muy bien. Bien. Suena bien. Bien. Suena muy bien. Pa, 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 pa. Ese parece el escape. Me gusta. Fantástico. Sí. Sí, es muy bueno. Bien. Creo que avanzamos mucho. Sí, pero quiero que lo termine en 12 horas y me llame. ¿12 horas? El tipo nunca está conforme. Se acabaron el tiempo y la plata y tengo que venderlo. Y hay otro dicho en el cual creo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Estamos construyendo un auto que recuerda los años 50 de Nascar y no podemos pegarles las calcomanías con los números. Hay que pintar los números en las puertas y la manera correcta de hacerlo es a pincel y a mano. Voy a delinearlos y espero que queden bien. Creo que sí. Esto concuerda con el estilo del auto. Vamos a hacerlo así. No busco la perfección. Solo trato de que parezca que están aquí desde hace décadas. Por eso hay puntos donde la pintura no cubre todo. Le voy a hacer sombras. Estoy muy cerca del color del auto. Pero es el color de las llantas. Hay que usar este color, pero lo voy a cortar con algo. Por eso voy a hacer unas sombras. Mejor que el plástico. En las puertas voy a pintar un 04 con el mismo gris de las llantas y una sombra azul para que se vea mejor. ¿Vas a mirar cómo se seca o...? Sí. Es raro sentarse a mirar o autotrabajar. Es mi parte preferida del proyecto, mirarte pintar. No me asusta para nada. Ya me estoy aburriendo. Me voy. No temas, Bas. Yo te acompaño. Gracias. Gracias. Quiero verlo andar. Bueno, para eso lo construimos, ¿cierto? ¿Listos? Sí. ¿Son bailarines? Oigan, oigan. Deténganse. Van a golpear algo. No sé, pero me da miedo. Que alguien lo agarre del frente. Cuidado, no estropea en la pintura de Bas. Tarde. Están mis pantalones. ¿Sí? No, creo que va justo. No, creo que va justo. El corte de luz nos atrasó mucho y entre ayer y hoy, trabajamos sin descanso en el Chevrolet. Sí, cierra bien. Y ahora es muy importante ver el fruto de nuestro esfuerzo. Hay que sacar a este niño a la calle y ver cómo se porta. Vamos. En la pista, quiero que choques al auto de seguridad. Quiero que seas perfecto. Vamos. Vamos. Esto es una locura. Se ve increíble. Si vamos rápido y no puedo parar, vamos a hacer el mejor programa de televisión. Vamos, viejo. Acelera. Pisé fuerte el acelerador y ya vemos que construimos un auto atrevido. Mucha potencia. Cambios suaves. Uno de nuestros mejores proyectos. Esto es asombroso. El Stroker fue la elección perfecta para esto. Lo hace andar como un verdadero auto de carreras. En general, con lo que le hicimos quedó fantástico para manejar. Y lo que es mejor, lo vamos a manejar por dicho. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la inauguración de la temporada 1952 aquí en Cannesdale. Les recomiendo visitar los cuentos para disfrutar deliciosas comidas y bebidas. Y prepárense para una noche en fiesta de acción. Todos los ojos apuntan al número 4. El Chevrolet 52 Coupe construido por Cass Monkey y manejado por Richard Rawlings. ¿Tienes corriente? Rawlings se jugó entero con este Chevrolet y vamos a ver si el auto 1-4 está a la altura de ser una leyenda de Cass Monkey. Se acercará a la largada y empezamos. Llevé el 52 a la pista para ver cómo se desempeña y para sentirme un piloto de aquella vieja época de NASCAR. Para subirse a un auto de NASCAR como yo, hay que rendir homenaje a las raíces. Si quieres saber dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. ¡Esta victoria es de Richard Rawlings en el centro de la década de Cass Monkey! Tracción trasera, V8 monstruoso, caja manual, de eso están hechos los autos legendarios. Quise construir un auto de carrera de la vieja escuela y ahora que lo veo en la pista, sé que tomamos la decisión acertada. Un auto de carrera necesita potencia, buen manejo y buenos frenos. Necesitábamos un motor con mucha potencia y muy confiable. Ahí va, lo levantaré. Por eso elegimos un Chevrolet 383 pequeño que entrega más de 400 caballos. ¡Oh, sí! Lo acoplamos a una caja de cinco marchas que va a transmitir toda esa potencia al piso y le va a permitir salir de las curvas sin dudar. ¡Woo! Llegó lo de Holly. Para sacar toda la potencia de ese motor, elegimos un carburador, bombas y líneas de Holly. Quien tiene mucha potencia necesita los mejores frenos. No hay nada mejor que el equipo de Wilwood que nos ofreció un juego de frenos fantástico. No se puede ganar si el auto no se afirma al piso. No hay que escatimar en la suspensión. Pusimos unos Coilovers de Ritec y unos juegos de suspensión independiente del taller Jiménez Brothers. Parece que anduviera sobre rieles. No hay nada como un buen tren trasero. Acertamos al poner uno de Dutchman con cojinetes reforzados. ¡Oh, rayos! Una cosa que demostramos aquí es que no hay nada más divertido que manejar un V8 potente con caja manual. Hasta ahora fue una victoria de Gas Monkey. Ahora hay que venderlo. ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Trato de ayudar? Todavía no entiendo por qué necesitamos aquí otro auto en Delta. Porque acabó de anunciarlo por Internet y ya tuvo un montón de vistas. Y porque tenemos espacio y podemos poner autos. Tras una prueba fantástica a la pista de tierra, le pedí a Coy que lave el Chevrolet y lo expuse en la tienda de accesorios. Enseguida lo anuncié en el sitio web y mucha gente interesada vino a verlo. Eres un buen valer, Coy. Gracias. Disculpa. No está derecho. Daphne me critica porque es el tercer auto que meto aquí y le dije, vendemos autos. Sí. Perdón, ¿está en venta? Hola, señor Richard. Sí, acabamos de terminarlo. Lo traje para mostrarlo. Está en venta. Estamos pidiendo... ¿Es el 52? Es un coupé. Mi papá tenía un 52 coupé. ¿En serio? Sí. ¡Rayos! Coy puso el freno de mano y empezaron a llegar candidatos. Daphne, deja el marketing en manos de tu hermanito. La pintura es original, pero la aplicamos laca al exterior. La idea que teníamos para el auto es que sea un recuerdo de un NASCAR de fines de los 50's. Tiene un V8 muy potente, un Chevrolet pequeño. Me llamo Domingo y soy de Goldbees, Texas. Recuerdo que mi papá tenía un 52 coupé, como el auto que estoy buscando. Estaba oxidado. Mi papá compraba autos y los reconstruía. Siempre quise tener un auto como este. Normalmente ponemos un asiento, pero pensé que si alguien quiere salir a divertirse, lleva pasajeros. Las puertas suenan bien. Claro. Podríamos probarlo. Ahora mismo. Vamos. Tiene como 430 caballos. Es un Chevrolet V8. ¡Oh, sí! Es muy divertido. Sencillo, sin aire acondicionado, sin calefacción. Me encanta la pintura laqueada, lo que hicieron con el interior. Me gusta. Me gusta cada vez más. Sí, es muy divertido. Mucho. Vimos una vuelta. El auto suena muy bien. Es rápido. Es exactamente lo que estoy buscando. El precio que le puse es 30 mil. Cada tuerca y cada tornillo. Es todo nuevo. Pensaba que es 30. El auto me costó 1,800 dólares. Invertí como 12 mil más para que acelere y frene bien y luzca como en los 50. Quien lo compre no se va a arrepentir. Se ve bien. Sé que invertiste y... Sí, pero también tengo que ganar un poco. Es una locura. Bajo a 27,500. 22,500. Rayos, Domingo no quiere mejorar su oferta y yo necesito venderlo. Esto puede terminar en 25 mil dólares. Si lo compras hoy... Sí, tengo el efectivo. 24 mil. Está bien. Ok. Gracias, Luis. Vamos a hacer los papeles. Gané 10 mil dólares. No es lo que esperaba, pero es un lindo original de Gas Monkey y va a llamar la atención por mucho tiempo. Me lo llevo al centro de Texas. Muy bien. Gas Monkey cobró.